Más de 40 ciudadanos estadounidenses que están actualmente en Yemen, han presentado una demanda ante el Tribunal Federal en Washington contra el Departamento de Estado y el Pentágono, exigiéndose evacuados del país. Pese a que los ataques aéreos de la coalición bataron a un estadounidense, Estados Unidos no ha comenzado a rescatar a sus ciudadanos de la zona de conflicto. Los demandantes exigen que las autoridades estadounidenses utilicen todos los recursos para evacuarlos de Yemen. A pesar del claro peligro para los estadounidenses en Yemen y la muerte de al menos uno de ellos, la administración de Obama aún no ha tomado ninguna medida significativa para ayudarlos, publica Fox News. El número exacto de los estadounidenses que se encuentran en Yemen se desconoce, pero los autores de un sitio web para familiares de los mismos afirma que a ellos se han dirigido cientos de personas en busca de familiares y amigos en aquel país del Oriente Próximo. Mientras tanto, debido al empeoramiento de la situación en el lugar, varios países como Rusia, Francia, Pakistán y Turquía están evacuando con urgencia a sus ciudadanos.